vivo y me lo digo 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 si estamos en vivo recuerda suscribirte al canal prender las notificaciones mi amigo mi amiga y recuerda darle este vídeo si te gusta para traer el contenido más de este videojuego ya lo sabe ya los 3.000 chiquín chingán se viene la tarjetita mi amigo mi amiga vamos con star ocean anamnesia anamnesis se llama anamnesi algo así estar usamos allá a los amantes de star ocean de los juegos rpg de los juegos también móviles vamos a jugar ahora a ver qué tenemos que hacer aquí esto básicamente vamos a aprender también so yes la en el medio y empezamos star ocean 10 obviamente estamos de acuerdo uff cachu en la casa vamos a darle nos llevamos cachu si nos llevamos cachu uff ahora ok por lo menos tenemos internet rapidito que que ahí no vamos a tener problemas este juego de star ocean es un juego de rpg para móviles se va a jugar de forma vertical y ahí estamos viendo y realmente es un juego que ya lo había o ya se había visto el trailer es totalmente gratis para iphone para android así que vamos a ver de qué se trata vamos a ver su gráfica vamos a ver el gameplay como es vamos a ver las artes vamos a ver todo el sonido todo y también con buena música en el fondo so vamos a ver tiene tres partes entiendo que va bastante rápido star ocean no sé cuánto de ustedes le gusta esta rucha pero si le gusta esta rucha comenta me abajo dime si te gusta esta rucha y que te gusta esta rucha si lo jugaste alguna vez en playstation 2 en play 3 o la jugada en play 4 también son rpg más bien lo más similar que podemos decir es final fantasy de hecho entiendo que es de la misma gente de la misma compañía de developers corríganme si no es así de square enix so yeah vamos vamos a ver y ahí está estamos viendo yo entiendo con los personajes en la parte de arriba los estamos viendo así que si ustedes no quieren ver esto del loading que cuánto nos tomó básicamente como un minuto y medio de la inskip verdad bla 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 y ahí te conectas ya cuando entremos a la parte del juego a los detalles vamos a ver si no tenemos que salir no si no tenemos que salir o qué linda mickey con esa flor de verdad se ve cool hasta ahora el arte vamos bien hasta ahora el arte va súper bien hasta ahora ahora bien vemos que no se nos tardó tanto tenemos una buena conexión por lo menos entendemos 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 que sí vamos allá ya estamos ahí no 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 como que uno de 10 como que uno de 10 fidel ese es el protagonista fidel y del pelito azulito que hay siempre esta rucha en verdad como que ponen los del pelito azulito o algo así que hay siempre como protagonista no pero vamos a ver 2 de 10 bueno ya hice en checking data ya entiendo que estamos vamos a meterle sandunga vamos luli vamos allá métele métele sandunga vamos a ver qué pasa aquí 4 de 10 qué pasa aquí para nada maría y yo soy jesus y dónde está nuestro jose y alcohecha éste Jazz Vamos ya Ahí estamos Ahí ya lo hizo Uy, empieza el Star Ocean Ahí estamos Ahí estamos empezando el Star Ocean Ok Estamos obviamente con la historia Estamos con la historia Estamos con la historia Vamos a ver de qué se trata este jueguito Que son RPG básicamente Son unos RPG Vamos a darle skill Yo lo voy a dar skill Como que Es que realmente en los juegos de celular Las historias como que a mí no me enganchan mucho A mí en lo personal Ustedes pueden verlo también Tampoco queremos ser como que spoiler Ay, qué lindo Qué cool se ve Ok, just get away from me Espérate, no veo bien Everything about you creep me out Le vamos a dar entonces a la primera Empezamos ahí Un buen entonces de toma de decisiones Ah, él le esquiva esto Ok, ahora es Ahora es Vamos a empezar Yo espero que no me haya brincado nada De tutorial o algo OP Mano Miren el gameplay Tapping this button About your use battle skill O sea que tienes que tapear Es un juego de tapeo Remember Recuerda La efectividad Cambia Cuando comienzan El skill Normal los ataques Esa es la llave de la victoria Ok O sea los skills consumes Puntos de acción Tienes que tener cuidado Siempre tienes que recuperar el AP Cuando atacas normal O cuando estás esperando Ahora aplica Cuando hayas aprendido Muévete O sea Muévete Y ataca normal Y usa tus ataques O tu Skill ¿Cómo se llama? Tus habilidades de batalla Para Eliminar al enemigo Qué brutal Qué brutal Estoy tapeando Y entonces lo dejas apretado Para moverte ¿Vieron? Y tapeas Para darle hit Wow Qué brutal Que palo Palo Palito Palo Wow Wow Ahora te quise Vamos a bajar esto un poco Vamos a bajar Vamos a bajar esto Está emocionante Ahí tenemos el Rush Les dije al protagonista ¿Vieron? Se los dije que era el protagonista No me recuerde el nombre Pero Esto es como un estilo Star Ocean Mini Para el teléfono Me gusta Se ve súper cool Se ve súper nice A mí personalmente Es que a mí me gustan los RPG Me gusta Star Ocean Y realmente me gustó la animación Me gustó el sistema de combate Me gusta Vamos a ver Qué llamativo tendrá Entonces se parece un poquito Al arte En cuestión del gameplay O de la interfase Como a lo de Dragon Ball Legends O sea Ahí sacamos un Machine Super cool Me gustó realmente Me gustó Quiero ver si es por Somos O los personajes Que uno Que uno puede hacer Porque realmente Es un palo Palo palito Palo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya me está enganchando Cuidadito Que se viene el Star Ocean Por ahí Vamos a ver Aquí ya nos están dando Un estilo training Wow Está cool Porque es que Esta pillando No es algo complicado Goodbye No quiero ir con la historia Ya Historia para los Los muchachitos Las muchachitas Yo no Y ahora Válgame Quizás la historia Está buena Y yo Yo ando la esquiva Ahí Yo quiero ir al gameplay Rápido Estamos recibiendo Un regalo Ojo Que Miren Si 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 This is where you can summon New weapon And Aliays O sea Que nos están dando Armas Y nos están dando Aliados Mamma mia Mamma mia Mamma mia Vamos a ver Vamos a ver Summon special character Select only character You will like the summon Tab icon And build it O sea Que yo voy a seleccionar El que yo quiera Entonces Vamos a ver Mirenlo ahí Mirenlo ahí No, no, no O sea Tú le das ahí un clip Y básicamente Ahí uno puede ver Este es un Defender Ojo Que Palo Este jueguito Mano De verdad Víctor De Defenders Quiero ver algo Ok Ok Que entonces Aquí tenemos Ok Ok Cool Que aquí Hay que analizar Cada uno de esos Verdad Para ver Que es que Chap shooter O sea Que es ella No estoy leyendo La La Realmente Esta es una invocadora Esta es la que Se lo saben Y esto es una Healer La cosa es A quien escogemos Porque puedo irme Rápido con el ataque Entonces Acá Que es esto Cuando uno Voy a escoger el ataque Es que este me gustó El de Defender Me gustó por el estilo Pero obviamente En estos juegos Uno no lo puede jugar Por estilo Uno tiene que jugarlo Verdad Y analizarlo Un poco más allá De que tienes que analizar Los battle skills Tienes que analizar Los talentos Tienes que analizar Cada una de las cosas Yo anyway Voy a escoger El primero El ataque Lo voy a seleccionar A él Y entonces Pues después Vamos poco a poco Maybe quizás me equivoque Maybe quizás me equivoque Pero obviamente Vamos a ver Porque veo que Entonces este juego Es un juego RPG Me está gustando Este Y si pues Obviamente nos gusta Pues le damos Un reroll Lo volvemos a hacer Otra vez Y comenzamos Pero me ripea Y esto de invocar Uy Que palo Ok Ahora él está En nuestro equipo Hizo muy buenos ataques Por eso lo escogí a él Porque me gustó La química Hay que ver Que hace Volvi Repito Tenemos que analizar Cada una de las cosas Ah Es una Fai Ope O sea Que esto Ustedes están empezando Una Fai Ya Cheluli Pero que palo Wow Wow Mano Wow Mano Bajen este juego Bajen Star of Hacen Deja Que brutal Super cool Ok Y Vamos Vamos a explorar Un poquitito más Vamos a explorar Un poquito más Porque la que me gusta Me gusta Me lo estoy disfrutando Me dan una falla empezando Obviamente tú lo escoges Hay que ver quién uno puede escoger Porque obviamente yo no los leí No los fui detalladamente Porque si no el video Eso nos va a tardar horas Sería un streamer Aquí yo le estoy dando esto Voy a darle a las misiones Porque si no le seguimos dando Voy a empezar esto de nuevo Voy a empezar este juego de nuevo En serio Voy a empezar esto de nuevo Voy a empezar esto de nuevo Porque me gusta Pensé que simplemente iba a hacer review Y creo que esto se viene Parle videitos de El juego de Star Ocean Porque me gusta la dinámica Que hemos visto Que no hemos visto casi nada Pero lo que estoy viendo ahora mismo Me tripea Ah, ya Ok Vamos a ver el Star Mission Vamos a ver ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Star Ocean Amnesia 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 Tengo que ver como se pronuncia bien Ese Ese Hombre Vamos a ver Vamos a ver O sea A ver que hubiera Ataques cortos Vamos a ver 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 Cuando obviamente nos estén dando Tendríamos que movernos Ahí le damos a los ataques ¿Ves? Que están en ese skill Ahí estamos ¿Ves? Ea Ya 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 ganamos Diadre No 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 Que palo Que palo Me tripea Me tripea Ahí le tiramos al último Que cool Que cool De verdad Está bien chulo el jueguito De verdad Está bien chulo El único detalle Que puedo decir Es que me hubiese gustado Más horizontal Pero fíjate Vertical No me molesta el juego No me molesta Me fascina Bueno StatOcean Mi amigo Mi amiga Bajen este jueguito Que yo creo que se viene Un par de guillitas De este juego Porque me encanta Se lo he dicho Mucha veces Soy fanático de Final Fantasy Soy fanático de Star Ocean Y de este juego Que está aquí Me acaba de sorprender Es un palo Palo palito Palo Good 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 Y Luli Lo bendice Porque lo vamos a estar haciendo Me tripea Creo que es un jueguito Que se puede jugar Para la gente No sé si tiene Player vs Player Pero con el PVE Que tiene Impresionante Es por summon Por carácter Yo creo que Vale la pena Star Ocean Bajalo Bajalo Más nada Mi amigo Mi amiga Estamos en vivo Llegatelo Luli Bye bye